Era muy pequeño, en mi casa siempre se ha jugado baloncesto, tengo recuerdos de ir siempre a ver a mi hermano y bueno, mientras él jugaba yo estaba al lado botando el balón y tirando yo a otra canasta, entonces casi siempre he seguido a mi hermano y bueno, esos son los recuerdos que tengo. Tengo recuerdos buenos desde pequeño, desde que ya empiezas la época de minibasket y eso, que éramos un grupo, pues la verdad que éramos, puede que el equipo más bajito, pero corríamos y presionábamos todo el campo, éramos pulgarcitos pero que no parábamos y éramos muy incómodos para los rivales y lo disfrutábamos mucho. Con 17 años o así, jugué contra el Liga EVA, yo estaba en San Narcís y mi hermano era el otro base, pero estaba lesionado, entonces me tocó jugar a mí y jugué contra Mayol 6-0, que luego más tarde jugó en ACB y fue contra un buen equipo de Liga EVA y ahí hice un gran partido, la verdad. ¿Mi primer título nobiliario? No, desde pequeño, pues cuando jugábamos campeonatos en la Salle, pues ganaba el típico trofeo de mejor jugador o al máximo anotador. Aquí he estado cuatro años y la verdad que los cuatro años han sido buenos, especialmente el primero, aunque parezca contradictorio, porque nos salvamos en el play-out y la verdad que cuando ganamos el tercer partido en Alcázar fue como si hubiéramos ganado una Champions, la verdad, fue increíble, nos abrazamos, fue increíble y luego lo celebramos como si hubiéramos ganado el anillo de la NBA, la verdad. Y luego, pues bueno, estaba en equipos Aridane, por ejemplo, en Liga EVA, me lo pasé muy bien jugando, en Tenerife igual. Un equipo que me gusta mucho el baloncesto que hacen, el Madrid, la verdad, soy del Barça, pero el Madrid me gusta mucho y luego los San Antonio Sports. Fue un partido duro que perdimos, pero bueno, fue el quinto ahí en Menorca, que estaba Urco de rival y yo estaba en Canarias y nos jugábamos pasar a final para jugar el ascenso a ACB y recuerdo ese partido en especial, pero la eliminatoria sobre todo, que fue muy dura y fue muy chula. Cuando ganó la Euroliga el Barça de Pesic, estaba ahí y con Bodiroga me dejó loco. Fue en Huesca y de estas de que recuerde, pero es que me cogió el entrenador, Jordi Balague, un entrenador muy bueno, y me cogió y en el tiempo muerto me dijo, Quique, ¿sabes qué la vas a meter, no?, para ir a la prórroga. Y yo, pues sí, la voy a meter. Y pintó la jugada y la verdad que me tiré una castaña y entró. Y fuimos a la prórroga y en la prórroga ganamos. He estado seis años con, hay más de seis años con Carlas Bravo y al final hemos hecho una amistad y muy buena. Y bueno, es que me dejaría muchos, tengo muy buenos compañeros, la verdad que me lo he pasado muy bien y me han hecho pasarlo muy bien. Entonces, pero bueno, con el que he compartido más temporadas es con Carlas y la verdad que nos une una buena amistad. Richi Guillén, la verdad que le dábamos Richi Guillén en el Leporo, el año que estuve con él, y luego uno que dominaba la liga, José Antonio Fernández Santana, alias el Lepero, que jugaba conmigo en Liga Eva, y es que les dabas el balón y es que sacaban perróleo siempre, o falta, o canasta, o asistencia, gente muy lista que jugaba y aprendí mucho de ellos. Siempre he dicho mi padre, porque es el que me ha pulido, y luego pues he ido aprendiendo de todos, pero sí que Luis López, de Canarias, luego los que tuve en Minibasket, eran buenísimos, es que no te sabría quedarme con uno. Nacho también me hizo crecer aquí como jugador, es que todos, todos, pero bueno, le tengo mucho cariño a Luis López y a Jordi Balaguer, la verdad. Fuera del baloncesto, la fiesta que tiran el queso, ahí en el Cristo, del lotero, eso me impactó, la verdad. Cogí cuatro quesos, iba solo, me encontré con las chicas que antes trabajaban en el pabellón y tal, y coincidimos, me acogieron con ellas, me arroparon, y fui a coger quesos, la verdad que me lo pasé muy bien. Tengo una amistad muy buena con Santi Hidalgo, y la verdad que muchas veces vamos a la traserilla, y tengo un recuerdo muy bueno porque ahí siempre voy y me tratan como en casa, así que ya te digo. Un recuerdo así, ahora que digas de día, es la traserilla para mí. Este domingo, que ganamos en campo del Barça, yo creo que puede ser un punto de inflexión bueno para el equipo. Cambiar el bagaje de victorias, derrotas, y subir en la clasificación, evidentemente.